Barcelona, febrero de 2023, estoy en la Mobile World Congress o el Congreso Internacional de Telefonía y me encontré, creo que no me veo, no importa, y me encontré esto que es un stand de la policía de Cataluña que se le conoce como Mossos de Escuadra, es la policía más importante de toda esta región de España conocida como Cataluña, donde está por supuesto Barcelona y vamos a echar ojo a ver por qué están aquí, qué están haciendo y qué están mostrando Los Mossos de Escuadra, aquí está un poquito, ahí se ve un poquito mejor que es básicamente la policía de Cataluña, que es esta región de España como tú sabes y bueno, qué hacen aquí, o sea, por qué está aquí en esta expo de telefonía y telecomunicaciones qué hace exhibiendo esta policía, ah, pues muy interesante, mira aquí está uno de los unidades, camiones, pues de operaciones que tienen que salen por supuesto a la calle cuando se necesita y además de que debe estar brindado el coche, tienes protecciones para que lo que le avienten siga funcionando aquí adentro, aquí podemos ver cómo está, pues la operación, ¿no? tienen pantallas, por supuesto, este en particular es para cuatro plazas, hay cuatro asientos y lo que tienen ahí son varios monitores, pantallas de monitores esto que, mira, voy a subirme aquí para que veas y hay una cámara esta cámara sale directamente del camión ¿sí? ahí está y esa cámara, pues puede ver, ¿no? obviamente, mucho más alto que cualquier persona, cualquier ser humano y a partir de ahí, bueno, obtener imágenes y me imagino que tomar decisiones para hacer lo que tengan que hacer y luego aquí tenemos una representación de lo que es el centro de control donde hay, pues por supuesto, muchas pantallas eso que está ahí, central, es vistas de drones o diferentes cámaras, ahí se puede ver dónde están las cámaras y qué está habiendo en ese caso es un drone, yo creo que es una imagen congelada de un drone y aquí está esta como collage de imágenes de cámaras, ¿no? eso obviamente ya lo has visto en muchas partes interesante cómo están aquí mostrando el uso de la tecnología, ¿no? básicamente, igual has visto por ahí en la tele alguna vez esta policía en acción, igual y no yo me acuerdo que así la he visto un par de veces porque, bueno, pues ha habido disturbios aquí en todos lados hay disturbios, ¿no? pero bueno, finalmente está el camión el camioncito, muy sexy ah, mira, ahí hay unos como radares o algo y aquí está el centro de control ¿por qué llama la atención? bueno, porque finalmente, insisto no es una demo de seguridad ni de fuerzas policías es una demo de tecnología y están aquí demostrando un poco de lo que hacen muy cerca, digamos, de la ciudadanía ¡bus ya! ¡no es una demo!